Yo creo que es un tema fundamental, incluso que es un marco fundamental para la firma de este convenio de intercambio de servicios, el que el Instituto Mexicano de Seguro Social haya avanzado primero a finales del 2003 en la acreditación de los tres hospitales rurales, de Vicente Guerrero, de Guadalupe Victoria. Es importante que se hayan consolidado estos avances en las unidades, en rodeo, y que estemos brindando ya un mejor servicio. Y que, además de ello, el día de hoy se firme este primer convenio de intercambio de servicios entre IMSS, ISTE y Salud, para avanzar en la universalización de los servicios de salud. ¿Qué seguiría? Yo creo que lo de inmediato sería la firma de un segundo convenio de intercambio de servicios también entre el Seguro Popular y IMSS Oportunidades. ¿Esto qué permitirá? Que todas las zonas marginadas del Estado, las zonas con mayor necesidad, puedan ser atendidas invariablemente por el Seguro Social o por la Secretaría de Salud. Eso será un paso muy importante. Y la consolidación de la infraestructura, que cada uno avancemos en ello. En cuanto a la certificación, el Hospital General Zona Número 1 va muy avanzado en la certificación. Y les doy un dato. La unidad de Medicina Familiar Número 43 de Gómez Palacio, que estuvo de finalista el año pasado para el Premio Nacional de Calidad, Junto con la Unidad de Medicina Familiar Número 44 de aquí de Durango, me están notificando que serán también finalistas en este año para el Premio Nacional de Calidad y Competitividad. Es decir, que cada una de las instituciones de salud hagamos un esfuerzo en nuestro ámbito será... ¡Gracias!